Resulta que el presidente quiere consultar al pueblo peruano respecto a una posible solución y da a entender efectivamente que esta solución sería a través del territorio peruano, cosa que en realidad Bolivia nunca ha pedido ni ha solicitado. Estamos conectados ahora vía Zoom con Andrés Guzmán, el analista internacional boliviano. Le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Un gusto estar aquí. Yo me imagino, bueno, nos pasó a nosotros, les debe haber pasado a ustedes también. A nosotros nos sorprendió el presidente con este tema de que había la posibilidad de que Perú le diera salida al mar a Bolivia, de que esto podría ser parte de un entendimiento con respecto al gas. ¿Cómo ha caído esto en Bolivia? ¿Qué reacciones ha habido en Bolivia con respecto a esto? Bueno, sí, de mucha sorpresa, efectivamente. A mí mismo me ha sorprendido mucho esta posición que es nueva y que además cambia la tradicional postura del Perú, que durante los últimos gobiernos había sido la de sostener que el Perú no será un obstáculo para que Bolivia recupere una salida al mar. Y ahora esto se modifica y resulta que el presidente quiere consultar al pueblo peruano respecto a una posible solución y da a entender efectivamente que esta solución sería a través del territorio peruano, cosa que en realidad Bolivia nunca ha pedido ni ha solicitado porque Bolivia entiende perfectamente que al Perú no le corresponde resolver este problema. Es Chile el que nos ha hecho este daño y es Chile el que debería resolver el asunto. Ahora bien, tenemos acuerdos, el protocolo complementario de 1929 que dice que ni Chile ni Perú pueden ceder los territorios de Tacna y Arica a una tercera potencia sin el previo acuerdo de las partes. Entonces, a partir de ello, era muy positiva esa posición del Perú que decía que no será un obstáculo para una posible solución entre Chile y Bolivia. Pero ahora con esta posición, en realidad esto representa un retroceso para los intereses de Bolivia, porque si se le consulta al pueblo peruano, que obviamente no va a ocurrir, es muy difícil, la constitución no lo permite, pero en caso, en la hipótesis de que esto llegara a suceder en algún momento, esta podría salir contraria, es decir, el pueblo peruano podría rechazar esa posibilidad. ¿Qué es lo que probablemente ocurriría, Andrés, si estoy seguro, si somete a un referéndum? Porque además, el punto en el que estábamos era el siguiente, Bolivia está negociando con Chile la posibilidad de que Chile le otorbe una salida al mar, que no podría ocurrir sin la avenida de Perú, porque esto tendría que ocurrir eventualmente en territorio que fue de Perú antes de la guerra del Pacífico. La posición de Perú es, no vamos a ser un obstáculo. Bueno, esa era la posición hasta el lunes o martes, digamos, en que se publicó la entrevista, ¿no? Esa era la posición, y digo, era positiva, porque nos ayudaba a entender que en el caso de que llegásemos a consultar el Perú, a pedir el beneplácito peruano, entonces el Perú no sería un obstáculo, pero ahora eso se ha modificado y se cambia esta postura, y digo que en el caso de que se realice el referéndum y salga negativo, estaríamos mucho peor que ahora, entonces no hay nada que celebrar desde el punto de vista boliviano, esto no es un avance como lo han querido entender algunos, en realidad es un retroceso, porque no solo nos pone en una situación que podríamos retroceder todavía aún más de lo que ya hemos retrocedido, sino que además se genera una antipatía en el pueblo peruano, que es comprensible, hacia Bolivia, cuando eso nunca debió haberse hecho, es decir, fue innecesario decir que esto se le va a consultar al Perú, no es una ayuda para Bolivia, eso no nos refuerza nuestro reclamo, nosotros tenemos este pedido de hace más de 100 años, en el que el Perú ha estado acompañando, siempre ha sido una ayuda, siempre ha presentado su respaldo, pero con esta posición en realidad no es un respaldo, no es algo que tengamos que celebrar. Ahora, para terminar, ¿qué pasó? ¿Por qué nunca se hizo uso de Boliviamar, esta parte de territorio que sin soberanía Perú ponía a disposición? Fue un encuentro entre el presidente Fujimori y Jaime Paz Amora. En paz, entiendo que en los últimos meses de lo que sí se ha estado hablando es de la posibilidad de una línea moderna de ferrocarril que termine en el puerto de Hilo, o sea, que venga desde Bolivia al puerto de Hilo y que permita sacar alternativamente los productos no solo por Chile, sino por el Perú, los productos bolivianos. ¿Por qué no avanza eso? Sí, bueno, efectivamente tenemos las concesiones desde 1992 y lamentablemente por un tema un tanto quizás de dejadez de las autoridades bolivianas, no se ha aprovechado esa concesión que se tiene para el desarrollo de una zona turística y una zona industrial, una zona franca industrial, ¿no? Tal vez lo que habría ayudado era que se conceda una zona franca comercial, que es lo que realmente Bolivia necesita, por un lado. Por otro lado, un poco también durante muchos años ha sido las dificultades de acceso a este lugar. Ahora ya existe una carretera asfaltada, pero durante muchos años era muy difícil acceder al lugar. Y finalmente también se tiene que tener en cuenta que el puerto de Hilo no ofrece las mismas facilidades que ofrece, por ejemplo, el puerto de Arica en términos de capacidad para recibir buques de gran calado, para recibir contenedores. Toda la carga que se maneja en el puerto de Hilo es a granel. Hay que hacer muchas inversiones, hay que mejorar el calado, hay que construir un rompeolas y además fortificar el muelle que está muy dañado por el paso de los años. Entonces se requiere hacer muchas inversiones. Y en eso también, obviamente, Bolivia podría participar. Podríamos, nosotros los bolivianos, poner el dinero para que eso se haga una realidad y podamos diversificar nuestras salidas portuarias. Actualmente están saliendo por el puerto de Arica con muchas dificultades. Los nuevos requerimientos sanitarios que han impuesto las autoridades chilenas han producido un embotellamiento de más de 1.500 camiones en la frontera la semana pasada y Chile ha cortado durante más de 24 horas el libre tránsito de Bolivia, lo cual es una vulneración a los acuerdos que tenemos con Chile. Entonces hay muchas dificultades. Bolivia realmente requiere una salida por Hilo, por otros puertos y para eso obviamente hay que trabajar, pero hay que hacer muchas inversiones. Está clarísimo. Y el tema del ferrocarril está pendiente, es parte del corredor bioceánico ferroviario que en algún momento tiene que hacerse una realidad, no sólo para conectar a Bolivia a Perú, sino también para sacar los productos brasileros hacia el Pacífico, lo cual obviamente también va a generar muchos beneficios económicos. Está muy claro Andrés y te agradezco mucho por esta comunicación, ha sido muy gentil. Andrés Guzmán, especialista en temas internacionales, boliviano, ha estado con nosotros.